¿Cuál es el reconocimiento de los motivos para que no pueda seguir siendo senador? Que en este caso se están denunciando no es en modo alguno suficiente con que haya dimitido de la responsabilidad del senador, sino que es necesario que dimita también en su responsabilidad de presidente del cabildo de La Gomera. Esa es la posición del Partido Popular en toda Canarias y es desde luego la posición del partido también en la isla de La Gomera.